Una vez más, las Madres Buscadoras de Sonora, colectivos de todo el país y familias de desaparecidos en Jalisco, enfrentaron complicaciones por parte del gobierno estatal para realizar sus búsquedas en campo. Las mismas llegaron desde el viernes pasado a Jalisco para realizar esta actividad por cuarta vez y este lunes se integró el colectivo Todos Somos Erick Carrillo, proveniente de Tijuana. Cecilia Flores, representante de las Madres Buscadoras, contó que Guadalupe Camarena, mamá de cuatro hermanos desaparecidos por policías municipales de Ocotlán, las invitó a revisar un punto del municipio donde tenían reporte de que ahí podrían estar sus hijos. Al operativo acudieron la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Estatal. Esta última fue quien les impidió participar. Nos invitó a la familia a participar, pero llegando a aquel lugar, cuando ya tenemos todo listo para la búsqueda, pues nos dicen que nosotros no podemos participar, que porque solamente la pura familia de las personas que van a buscar, o sea que solamente van a buscar a cuatro jóvenes y no quieren que participen las demás y los demás que están desaparecidos ¿qué? Y la señora pidió una búsqueda a la nacional, la nacional está de acuerdo que participemos nosotros, pero la Fiscalía dice que no, que porque nosotros vamos a ir a torcer la investigación. La representante de las familias aseguró que la Fiscalía condicionó la búsqueda de estos hermanos hasta que se retiraran los colectivos, algo a lo que nunca se habían enfrentado en otro estado. A la insensibilidad y la apatía que hay por parte de las autoridades que cambió este ahora el gobernador, que lamentable la verdad, que estén con esa actitud cuando nosotros las familias somos las que buscamos. Ellos solamente van a ver trabajar a las familias. Entonces ¿para qué se ponen esa actitud tan prepotente de que no quieren que participen los colectivos? Es que les van a quitar protagonismo, les van a quitar fama. ¿Cuál es el problema de las autoridades? Con los colectivos que venimos a apoyar a las familias porque ellos no hacen su trabajo. Me da la impresión para otros estados. No me había tocado que negaran la participación de las familias. El 19 de diciembre de 2019, Jesús, Ernesto, Tonatiullos, Baldo Camarena fueron desaparecidos por elementos municipales. Su mamá, Guadalupe Camarena, ha denunciado negligencias por parte de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República para buscarlos. Sin embargo, el año pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente que obligó al Estado mexicano a establecer un plan de búsqueda inmediato. El gobernador Enrique Alfaro negó estos señalamientos de las familias. Según él, no hay obstáculos por parte de la Fiscalía, pues mantiene comunicación permanente con las mismas y avanza bien. El otro día vi alguna queja de lo que había sucedido el día domingo, pero es a lo mejor un asunto en específico de un acto en alguna circunstancia especial, pero en general la comunicación ha sido muy buena y estamos en comunicación con ellas.